Porque la noticia tiene que ser en la calle y bueno ahora en el barrio de Tepito que precisamente hoy cumple 494 años de que se dio inicio con el comercio. Esta es la información. Si queremos reemplazar, si queremos las cosas bien, si queremos... Me platicaba que también es el inicio del comercio. El comercio también inició, por eso se creó el comercio informal, porque estaba Cláter Lorco que ya estaba registrado, que ya tenían, ya cobraban un tributo, pero las personas que no tenían para pagar el tributo se quedaban afuera, entonces ya por eso empezó ya Tepito, desde ahí empezó ya la plaza de Tepito. Y es que estamos a unos cuantos metros de la plaza de las tres culturas. Sí, estamos entonces, por eso las dos culturas, las tres culturas se hicieron, que es Cláter Lorco... ¿Qué eran los que pagaban tributo? Sí, que estaba el comercio ya establecido allá y los que llegaban, que querían pasar, pero no tenían modo para poder pagar el tributo, se quedaban en Tepito. Ahí empezó a venderse, a vender, a hacerse el comercio informal. La Policía Capitalina realizó un operativo en la Colonia Doctores y Buenos Aires en busca de autopartes ilegales. Veamos qué... Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizaron un operativo en la Colonia Buenos Aires. El operativo tuvo como objetivo retirar vehículos abandonados de la calle. Más de 1.500 elementos, una docena de vehículos de limpia y 24 grúas participaron en este dispositivo. Seis personas fueron llevadas al Ministerio Público por obstruir la liberación de las vías públicas. Algunas mujeres intentaron evitar que los uniformados retiraran los vehículos y objetos de las vialidades, pero no hubo incidentes mayores. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El operador de un tráiler murió calcinado dentro de la unidad al chocar contra una barba. Veamos qué fue lo que pasó. Un accidente en el cual participaron un Thornton y un tráiler a la altura del kilómetro 14 más 500 de la autopista Chamapa-Lechería en dirección a Querétaro dejó como saldo a una persona fallecida. La víctima fue el chofer del camión Thornton, el cual al incendiarse la cabina de la unidad quedó calcinado. De acuerdo con los reportes, el camión Thornton que venía a baja velocidad a 500 metros de la incorporación de la zona Esmeralda fue impactado en la parte posterior por un tráiler que venía a exceso de velocidad, hecho que desencadenó que se prendiera la cabina de ambas unidades falleciendo de manera instantánea el operador del Thornton, mientras que el chofer del tráiler logró escapar y abandonar la unidad. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Comercientes ambulantes del Hospital General piden una reubicación digna y que las autoridades cumplan lo que les prometieron. Comercientes ambulantes de manera pacífica se retiraron de las banquetas del Hospital General y haciendo conciencia con escoba en mano, lavaron la zona para que ésta quedara limpia. Sin embargo, posteriormente se manifestaron en este sitio para exigirle a la delegación Cuauhtémoc que cumpla con la promesa que les hizo en reubicarlos en un sitio digno. Y es que estos trabajadores no asalariados aseguran que las autoridades no les están respondiendo las promesas y proyectos de que les construirían una plaza de acuerdo a la zona hospitalaria. Los inconformes en voz de Diana Sánchez Barrios dijeron con molestia que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc a últimas fechas les dijo que solo los instalaría en una plancha ubicada a unos 30 metros de la salida del hospital y los puestos serían tubulares. No, 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 los comerciantes cada semana lavamos. Esta ocasión, pues no sé por qué la delegación mandó pipas y nos mandó a levantar porque nosotros cada semana lavamos la calle y cada semana nos volvemos a atender como es normal. Pero ahora la delegación, bueno, por iniciativa propia mandó las pipas, desde la noche mandó un comunicado que no nos iban a dejar trabajar porque iban a lavar las calles. Entonces estamos en espera de que se terminen de lavar las calles para reubicarnos, como siempre nos acomodamos para vender. Esperemos que no vaya a pasar algún conflicto ni un enfrentamiento. Si llega a suceder algo, hacemos responsable a la jefa delegacional en Cuauhtémoc porque hay nombres y hay apellidos. Entonces la orden viene directo de ella, el jefe de vía pública y no nos vamos a dejar. La lechadora social recalcó que actualmente existen 250 vendedores en esta zona hospitalaria de las cuales el 70% son personas de edad adulta, madres solteras y hasta enfermos que vivan de esta actividad. Si queremos reordenarnos, si queremos las cosas bien, si queremos trabajar en paz, como nos diga la autoridad, pero no pueden llegar y rebatar los espacios de trabajo de la noche a la mañana, quitarle sustento a los compañeros de la noche, por si no hay trabajo. Nuestros padrones son madres solteras, adultos mayores, gente con discapacidad, donde no consiguen trabajo. Entonces la autoridad debe de ser sensible. Tal es el caso de la señora María, quien a sus 70 años de edad se gana la vida vendiendo objetos como pantuflas, o la señora Roberta, quien oferta paquetes de comida a precios bajos. Los inconformes recalcaron su compromiso de dejar libres los accesos al hospital y pidieron a las autoridades que ellos también cumplan con lo que les prometieron y no les den solo agua con el dedo, como es su costumbre. Por otro lado, Jesús Romero Cárdenas, director general de Vía Pública, aseguró que autoridades del gobierno junto con directivos del hospital general mantendrán una junta donde se revisará el caso de los comerciantes ambulantes para que el trabajo de estas personas, como el paso libre a los alrededores del hospital, no se vean afectados. El retiro de los comerciantes es una petición del hospital. Las negociaciones las está llevando la delegación Cuauhtémoc. Yo soy representante de la Secretaría de Gobierno. Yo vengo a ver por qué era la manifestación, la protesta. Entonces ya ahorita a las 12 del día vamos a tener una reunión con Fernando Mancera, que es el director general de Vía Pública de la delegación Cuauhtémoc. Pero necesitamos buscar una alternativa a los comerciantes. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó Ailet Sánchez. Veamos qué nos ha preparado Ailet Sánchez con su muy peculiar estilo. Objeta de fuertes críticas ha sido la selfie que ha recorrido las redes sociales en donde se muestra a una chica de una prestigiosa escuela tomándose una foto con una mujer agonizando. Ante las fuertes críticas que ha recibido María José González, es alumna de la carrera de odontología de la Universidad del Valle de México en Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Por la imagen donde aparece ella sonrientemente al lado de una mujer de tercera edad en estado delicado y agonizando, aunado a la frase sarcástica de «Fui a ser una guardia y una señora estaba agonizando y pues selfie». La institución educativa, quien ya ha enviado un comunicado repudiando totalmente la actitud y acción de la chica, ha decidido llevar el caso al Comité de Honor y Justicia de la Universidad para decidir el futuro de la joven, quien a través de su cuenta de Facebook ha tratado inútilmente de defenderse de las acusaciones alegando que supuestamente la señora permitió sacarse la foto después de una conversación sensible que hizo que el aspirante a médico quisiera guardar un recuerdo de ese momento. Sin embargo, la pose relajada y casi cínica de la joven acompañada de una frase que saca a relucir la falta de sensibilización de ella como representante de la medicina deja mucho que pensar. La selfie que la chica compartió por medio de WhatsApp a sus amigos y que uno de sus contactos decidió subirle a las redes sociales sin duda alguna quedará como un mal recuerdo en la vida de la alumna ya que han sido muchos los colectivos que han exigido que se le inhabilite para ejercer la profesión de medicina además de que los memes sobre esta situación ya circulan por la internet evidenciando su acción. Sin lugar a dudas, un ejemplo del poder irreversible de las redes sociales y de la inconsciencia sobre la magnitud de las consecuencias de las acciones personales. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano informó Ailet Sánchez. Si tiene que estar enterado oportunamente en un minuto estas son las alternativas. La Junta de Gobierno prepara una reunión donde se decidirá a través de los méritos logrados de los postulantes quién será el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La película más taquillera en salas mexicanas fue la de Los Cuatro Fantásticos con 67 millones de dólares siguiendo la emisión Imposible Nación Secreta y finalmente en tercer lugar la película Pixeles. La original banda Limón de Salvador Lizárraga festejó 50 años de trayectoria ante más de 50 mil espectadores que disfrutaron en el Zócalo Capitalino un concierto con sus mejores éxitos además de interpretaciones de temas de esta banda en voz de Paquita La del Barrio, José Manuel Figueroa, entre otros. María Fazi es la mejor mexicana en el campeonato de U.S. Women's Amateur de Golf con 4 birdies, 11 par y 3 buggeys. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano informó Ailet Sánchez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano.